Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno señores y señores, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier de la Golf 93 octanos. Mire, tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No paguen más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo piensen más, el mejor precio con la mejor gasolina. Yo tengo aquí la primera participante, Juego Nuevo. Teresa, al micrófono, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Pégase bastante para escucharla, Teresa. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. ¿De qué pueblo vienes? De Bayamón. De Bayamón, Bayamón. De Bayamón. Mire, Teresa, yo tengo un juego nuevo que se llama Se Queda o Se Va. Mire lo que va a pasar. Los talentos de Puerto Rico ganan van a traer dos maletines. En uno de los dos, tengo premio. Y en el otro está vacío. Usted va a decidir, usted, yo no, usted va a decidir cuál de los dos maletines usted quiere para usted. Que usted entiende que ahí está el premio. Lo mejor de todo, que hay en premio, hasta 400 dólares. Gracias a Corp. ¡Eso! Muy bien, 400 dólares en gasolina, un montón. Buenísimo. Bueno, Teresa, ¿con quién anda hoy? Con la hija mía. Con la hija suya. Mire, Teresa, vamos a comenzar. Buena suerte. Que vengan los primeros dos maletines. Mire, por ahí viene el Pepe. Este es nuestro modelo de aquí de Puerto Rico, gana. ¡Au! Buenas noches, Buenas noches. Teresa, ¿cuál usted quiere? ¿Cuál de estos dos maletines? ¿La mano derecha de Pepe o el de la izquierda? No, yo quiero este de acá. ¿Usted quiere este para usted? Sí, sí. Este es el que usted quiere. Ese es el que yo quiero. Aquí es que está el premio. Bueno, a ver, a ver. Se suelte. Ok, pues mire, vamos a solucionar esto. Se suelte. Vamos a ver si comenzamos con... Qué nervios. Con el pie derecho. Mire, yo tengo dos... Dos premios. Hay uno de 50 y uno de 100. O sea, tengo cuatro premios de... ¿Cuántos premios tenemos, Adolfo? Tengo... Cuatro de 50 y dos premios de 100. ¿Ok? El logo de golf tiene 50 dólares. Y el logo de golf top tier tiene 100. Vamos a ver cuál logo está aquí. Soe. De 50 dólares. Ah, fue bueno. Claro que sí. Ya tiene 50 dólares. Mire, escogió bien porque, mire, este estaba vacío. Ok. Así que, Pepe, dale por ahí. Gracias. Ya tiene 50 dólares. Buen trabajo, Teresa. Teresa, vamos bien. Próximo, venga para acá. Empezamos bien. Teresa. Mira, llegó United. Nuestra modelo de esta semana. Teresa, ¿en dónde está el premio? ¿En la mano derecha de United o la mano izquierda? Voy a coger de ese ahora. ¿Este que está aquí? Este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. ¿Aquí está el premio? Eso es bueno. Porque lo tengo, lo que gusta. Ok. Stephanie. Vamos a ver, Dios mío. Míralo aquí, Teresa. Y aquí, este era de 100. Este era de 100 dólares. Gracias, United. Pero, Teresa, tranquila. Que ya tenemos 50 dólares. Vamos para la otra, Teresa. Mira quién está ahí. Llegó finito. Finito. Buenas noches. Buenas noches. Campeón de los marrones. Bueno. Teresa, ¿en dónde está el premio? En la mano derecha de... El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Aquí que está? No está, pero aunque no esté, porque me gusta. Aunque no esté. Pero, Teresa, ¿cuál usted entiende que está? ¿Dónde? No está. Aquí está. Ok. A ver. Stephanie. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ya tiene 50 dólares. Vamos a ver. ¡Qué nervios! ¡No! Bueno. El premio estaba acá. Gracias, Finito. Pasa por ahí. Teresa, llevamos ya 50 dólares. Vamos. Mira que llegó ahí, el cabezudo. ¡Eso! Ay, cabezudo. El cabezudo tiene suerte en todo menos en buscar novia. Pero lo demás tiene suerte. Ok. Teresa, ¿en dónde está el premio del cabezudo? Que tiene suerte en todo menos en conseguir novia. Aunque no esté. Ajá. Voy a coger ese otra vez. ¿Acá? Sí. Aunque no esté. No importa. Este es el que está el premio. Bueno. Hay que jugarlo. Eso jugando. Ay. Aunque no tenga nada. Ay. ¡Sí! ¡Eso! Tiene 100. Tiene 100 dólares. Ya tiene por todo 150. Gracias, cabezudo. Te conseguimos una novia un día de esto. Ok. Venga para acá, Moncho. Mira, ese es Moncho Núñez. Yo lo conozco lo mejor. Que inclusive, por entrar. ¿Cómo voy a decir la suerte hoy? ¿La qué, Teresa? La suerte. ¿La suerte de él? Claro. Vamos a ver. Teresa, ¿dónde está? Solamente por él entrar aquí, cobró más que el animador. Imagínate si nos cobra, chavos. Teresa, ¿dónde está? Bueno. ¿Aquí en la derecha o en la izquierda? No, voy a coger este otra vez. ¿La izquierda? Sí. ¿Aquí qué está el premio? Aunque no esté, pero me gusta. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será? Ay, vamos a ver. Eso es jugando, ¿verdad? ¡Sí! Tiene 50 dólares más. Para que vean. Ya tiene 200 dólares. Mira. ¡Ya! Oye, Moncho le trajo suerte. Pasa por ahí, Moncho. Ahí está. Viene por ahí. Mira quién viene por ahí, Teresa. Viene Tatín. ¡Sí! Yo lo veo también. Teresa, esta es la última. Sí. ¿Será qué? Teresa, ¿dónde está? ¿Qué maletín quiere? ¿A mano derecha o a mano izquierda? Mira, aunque no tenga nada, le da mi seguro. Este. Sí. Aunque no tenga nada. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Ay, Dios mío. No tenga nada. Vamos, vamos, vamos. Qué nervios. ¿Eh? ¿Eh? Callado. Ese no tiene nada porque ya le lo cerró. Este es, Teresa, el que tú quieres. Teresa. Vamos a ver. Tu último. Espérate, Tatín. Este es el que tú quieres. Bueno, por ahora sí. Sí. A la una. Ay, Teresa. Ya tiene ya 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Golf, J.D. La gasolina 93 Octanos Top Tier. A la dos. Ay, Dios mío, Teresa. Y a la tres. ¡50 dólares más! ¡Eso! ¿Viste? 250 dólares. Mira, estaba vacía acá. Teresa, muchas felicidades. Gracias, Alex. Se acaba de llevar 250 dólares. Espectacular. ¿Y para qué bien sea? Para qué bien sea. Yo he metido muchas veces. Claro. Pero nunca había competido. Y hoy vino a competir. Hoy vino a competir. Es que Pesevera triunfa. Esa es así. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Me cayó súper bien. Una energía bien bonita. Gracias, Alex, gracias. El aplauso para Teresa. ¡Eso, Teresa! Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana, Teresa. Muchas felicidades, mi amor. Qué linda. Vengo ya, vengo ya. Volvemos a las millas, ya regresamos.